¡Hola chiquitines! Bienvenidas al canal. Como ya lo leíste en el título, el día de hoy te presento mis favoritos del 2015, que yo sé que muchos de ustedes lo habían pedido. Hoy te voy a presentar los que según mi experiencia, mi goodies, el lugar donde vivo, que la verdad en Monterrey es un clima cálido, seco, pues fueron acomodándose a mi gusto. Si tú compartes estos mismos gustos, pues déjamelo saber aquí abajito. Pero si tú tienes otros diferentes, otros productos que tú crees que yo debería de probar, déjamelo en los comentarios también abajo. Ya sabes que me puedes seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todo soy NIH85. Como quiera, ya sabes que todos los links te los dejo en la cajita de información. Antes de empezar, si quieres ver el tutorial de este video, que es el mismo maquillaje, de este maquillaje, perdón. Este es el mismo maquillaje que utilicé para la Beauty Fight. Es el mismo maquillaje, son los mismos productos. Si quieres verlo, ayúdame a que este video tenga 100 likes. Si tienes 100 likes, lo podrás ver este tutorial el viernes, si Dios quiere. Ahora sí, vamos a iniciar. Primero, lo del rostro. Este año estuve entre que sí, entre que no, cuál me gustaba, si no me gustaba. Hay bases. La que ustedes habían visto era la de Revlon. Siempre usaba la Revlon. Pero, oh por Dios, llegó otra que le dijo, quítate y ya no uses la Nearly Naked de Revlon. Y adivinen cuál fue mi favorita. Efectivamente, la de Bisú. No puedo creer la fórmula que hicieron para mi tipo de piel, para la actividad que yo tengo, para los tutoriales. Este fue excelente. Me gusta mucho la cobertura, porque lo puedo hacer desde muy ligera, como lo traigo ahorita, que nada más traigo como que una capa. O cuando hago un maquillaje sumamente intenso y quiero tapar todas las imperfecciones y que se vea el rostro así de porcelana. Este me gustó un chorro. Yo utilizo el tono 2. Me encantó. La verdad, la consistencia no tiene olor. Me dura muchísimo tiempo. Me ha gustado demasiado y sobre todo que es súper económica. Excelente. Hablando también de rostro, uno de los primers que había visto, había utilizado varios que eran como que más en cremita y eso. Pero hay veces que no quería uno que me chupara como que toda la grasita. Ya saben, cuando se ponen el primer que es para matificarse, se siente a veces como que chupa. Entonces quería algo que me refrescara y que me preparara el rostro. Además, para el diario está excelente. Para terminar, me encanta. Me encanta el olor. Me encanta la sensación en mi rostro. Y les voy a decir que si me cae en la boca, o sea, no tiene... Obviamente no es para comerse, pero si me cae en la boca no pasa nada. Como que tiene ese saborcito bonito. Porque si hay otros que te parecen... Terminas con todo el químico en la boca. Y este no. Es el primer en spray, que es esencia de pepino de City Color. Me encanta si al final le puedo dar una rociadita. Se siente... Se siente súper rico, súper fresco, económico. La verdad, vale mucho la pena. Y este es mi segundo botecito. Porque me encanta. Me encanta como refresca. Este también para echarte y refrescarte a plena mitad del día. Si estás en el trabajo. O para solamente preparar tu rostro. Está perfecto. Seguimos con el rostro. Uno de los polvos... Bueno, tengo dos. Número uno. El que he utilizado mucho para hacerme como que el baking. Es este de Airspun. Este lo consigo en Walmart. Me salió 8 dólares. Y es el tono naturalmente neutral. Conquieren los nombres de los productos. Así como las marcas y todo. Se los dejo en la cajita de información. Lo que me gusta es que lo abres. Ay, disculpen todo el polverío. Y tiene una borlita. Puedes usar obviamente esta borlita. Tiene muchísimo producto, como verán. Sí me rindé bastante. Me gusta porque me absorbe toda la grasa del corrector. Entonces el baking lo hace más sencillo. No siento que me veo empanizada. A pesar de que hago el baking. Me gusta mucho y sobre todo que es muy económico. Y una cantidad enorme. Me gusta mucho la cobertura. La durabilidad. Además la sensación. Todo así de terciopelo. Es raro que lo use en todo el rostro. Si lo hago en todo el rostro no utilizo la borlita. Utilizo una brocha amplia. Para hacer así que... Limpiar todo muy bien. Y no verme muy blancosa. Por eso nada más lo uso para esto del baking. Para todo el rostro utilizo el de Bisú. Bisú se me hace muy buena marca. Me gusta mucho esta presentación de los polvos compactos. Utilizo el tono número 06. Lo pongo en todo el rostro. De igual manera con una esponja. Una esponja. Una brocha súper amplia. Como las que ven allá atrás. Como esta. Y lo le doy vuelta. Y me sello todo el maquillaje. Y solamente la parte más clara lo dejo con el airspun. Y esos dos polvos me han encantado. Y los volveré a comprar. Y los seguiré usando. Yo creo que en este 2016. Mi rubor favorito del 2015. Yo creo que ya se lo saben. Vamos a decir todo juntos. Todos. Una, dos, tres. City Color de papaya. El tono de papaya. Es el tono papaya. Son los rubores que son b-mat. Así. Son mate completamente. Y ustedes saben que lo amo por la tonalidad. Es un rosa añejo. Que yo creo que va con todos los tonos de piel. Me encanta. Además me ayuda muchísimo a difuminar la cuenca. Hacer un tono de transición. Bruto. Me encanta, me encanta. Me encanta la tonalidad. La pigmentación. Lo agarras, lo aplicas súper bien. Lo puedes difuminar súper bien. Y además económico. Estas marcas. Sobre todo la economía. Muchachas. Busquemos la economía familiar. Chequen el tamaño. Es toda mi mano casi creo. Está enorme. Se nota ya como que vendidora. De tanto que lo uso. Pero me ha durado muchísimo. Porque con tantito que agarre. Me pigmenta demasiado. Y como les digo. Es súper fácil de difuminar. Si hablamos de difuminar. Y todo eso. Pues yo les voy a enseñar mis sombras favoritas. Tres son de la marca Bisú. Les voy a enseñar primero. Esta. Que es la trufa. Es un chocolate oscuro. Mate. Y me gusta mucho para usarlo en las cejas. Tanto para marcar pliegue. Para marcar parte exterior de mis sombras. Todo eso. Me encanta esta sombra. Otro tono que yo creo que es básico. Es el tono pardo. Es un café mate claro. Entonces también de igual manera me ayuda a hacer tono de transición. Este. Junto con este tono dátil. Que ya se los había enseñado. Estos dos tonos me gustan muchísimo. Estos. Junto con la sombra papaya. Me han dado una aplicación de la sombra de transición hermosa. Me encanta porque pigmentan demasiado. Se pueden difuminar muy fácil. Y sobre todo son muy económicas. Es un must. Es un. Debes de tenerlas. La verdad. Otra de las sombras que fueron mis favoritas. Esta es de la marca Adara. O sea, chéquense. Esta la compré hace. Desde el 2014. Y todavía tengo demasiado. Lo utilizo. Este negro. Mucho. Porque es un negro súper intenso. Agarro poquito. Y me maquilla demasiado. Con esta. Me encanta. Porque agarro bien poquito. Y ya me da la intensidad. Súper. Súper. Marcada. Súper oscura. Que siempre estamos buscando un negro intenso. Este es el tono black. De Adara. Se los recomiendo muchísimo. Seguimos con los ojos. Y el día de hoy te voy a presentar. Lo que me encanta. Las pestañas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho marcarlas. Y tenerlas puestas y todo. Y la máscara que más me gustó. Fue la de Ask Beauty Lab. La de 4 en 1. La verdad. Como yo tengo las pestañas. Mini, 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 mini. Me encantó. Porque me dejó la curvatura. Longitud. Y me las espesó un poco. Como les dije. También mi tía y mi mamá. Lograron probar esta. Ellas tienen las pestañas más chiquitas. Y más así de tejabal. Y la verdad. Les ha funcionado de maravilla. Esta. Ay no. La tengo que volver a comprar. A mi tía y a mi mamá les encantó. Entonces creo que vamos a pedir como 3 o 4 rimels. Más caras. Más. Para toda la familia. Me enamoré. Me encanta. Pestañas. Yo sé. Tenía que mencionarlas. Las Double Up. Estas son las 204. Pero me encantan las 203, 204 y 205. Las Double Up. Son doble capa. Entonces se me ven unas pestañas así. Me encantan. O sea. No tiene nada que pedirles a las que ahorita andan de moda. Las Mink Lashes. Que esas están aproximadamente en 30 dólares. O más el envío y todo el rollo. Estas están en 100 pesos. Estos obviamente sí están un poco cariñositas. Pero valen totalmente la pena. Todo tiene que ver. Pero las pestañas es la cereza del pastel. Bueno. Yo así me siento. Mi corrector favorito. Ya se los he dicho. El de Mary Kay. Es el tono yellow para hacerme todo lo de iluminación debajo de los ojos. Me cubre todo. Excelente. Ustedes saben que yo tengo los ojos papujados. Y que en esta parte se me ve la bolsita. Con esto. Con el air spoon. Así. Me lo pongo y se ve todo esto. Pum. Parejo. Me gusta mucho el acabado. La forma en que puedo trabajarlo. El tono. Lo puedo difuminar. Lo puedo trabajar excelente. Me encanta. Y lo voy a volver a comprar. Y lo seguirán viendo en mis tutoriales del 2016. Ojos. Un delineador favoritisisisisisisisisísimo. Este es el delineador de Mabel Magic. Magic Mabel. Perdón. Delineador líquido con aceite natural de Mamey. Me gusta demasiado el pincel porque me hace la colita así súper... Como lo ven. Es el que estoy utilizando el día de hoy. Me gusta obviamente la consistencia del delineador. Que no se seca tan rápido. Que lo puedo trabajar. Y puedo seguir haciendo el delineado poco a poco. Como les digo. Sin que se seque. O también que se vengan parche. Les ha tocado que se seca. Y luego parpadeas tantito. Y se cae el delineador así de que... En pedazos. Este no me pasa. Me encanta. Hago la colita excelente. 15 pesos. Obviamente lo voy a volver a comprar. Y por último pero no menos importante. Los labios. Este es mi bálsamo preferido. Es el bálsamo de... Rust Bud. Se llama Strawberry Lip Balm. Este lo conseguí en Sephora en Estados Unidos. Está excelente. Es como pomadita. Te lo pones. Huele a fresa. Te lo pones. Te alivia cualquier malestar que tengas. Cualquier irritación. Cualquier resequedad. Te lo dejas en la noche. Y en la mañana vas a ver una mejoría impresionante. Y siempre lo cargo en mi bolsa. Por cualquier cosa. Que me salve los labios. Muy bien. Y tres de mis labiales favoritos. El que me gustó es el de Twist and Shine. Este es el Honey Love de Jordana. Es un lápiz que le das vuelta y va saliendo el producto. Me gusta porque es bálsamo. Pero al mismo tiempo tiene color. Con rímel, con esto y un poco de rubor. Ya te ves súper bien. Ya tienes ese colorcito. Para salir al diario. Los swatches de los labiales que yo estoy poniendo aquí. Los van a ver en mi Instagram. Que me pueden seguir como nih85. Otro labial que me encantó es el de City Color. Es un rosadito muy neutro. Me gusta porque es humectante. Está muy cremosito. Lo puedes deslizar súper bien. Te da un acabado de... Un shimmer que le llaman. Este es el tono P1. Es de la marca City Color. Y por último, pero no menos importante. Es este, el de Chime Me. Es el Two of a Kind. Son lipsticks de doble punta. Tiene un lado que es el shimmer. O el brillosito. Que es el que traigo ahorita. Y el otro lado es mate. Es el mismo tono. Solamente diferente presentación. Me gusta porque ninguno de estos labiales tiene un aroma desagradable. Ustedes saben que si me pongo algo y lo huele bien, me lo quito y no lo vuelvo a usar en la vida. Entonces, estos labiales me gustan muchísimo. Este sobre todo es el de Chime Me. Ahorita que está muy de moda, los tonos cafezosos, neutros y mate. Puedes usar el lado mate, pero si quieres un poquito de brillosito para que te den más voluptuoso los labios, el lado shimmer. Bueno, ya viste todos mis favoritos de este 2015. Si tienes los mismos favoritos que yo, dame una manita arriba. Si tienes alguno diferente o que sepas tú que yo debo de probar, que me quieres sugerir algunos productos, déjamelos aquí abajo en los comentarios. Yo sé que muchos de ustedes también quieren saber mis brochas favoritas o mis brochas esenciales. Si quieren verlo el próximo miércoles, pues déjamelo aquí abajito. Todo lo que tú quieras ver, pero pídelos. Si no lo pides, pero de repente me dicen, Nancy, es que no hiciste, no subiste. Pues es que nadie comentó. Entonces me hace que no lo quieren. Si tú quieres ver mis brochas favoritas, déjame un comentario aquí abajo. Muchas gracias por ver el video, por empezar este año con el pie derecho. Nos vamos a ver lunes con vlogs, miércoles de reseñas, de pláticas, de miles de cosas y los viernes de tutoriales. Muchas gracias por apoyarme, por seguir en este arduo camino conmigo. Los quiero mucho. Bye.